Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Linda Ronsted. Bueno, ella es, ya sabemos, norteamericana. No tengo la bandera de Norteamérica. Oh, así es. Pero hoy la vamos a ver en un corridito mexicano. Porque sabemos que la familia también era mexicana. Así que vamos a verla y a escucharla y ver qué nos transmite con la canción El Crucifijo de Piedra. Así que vamos a ir allá a ver qué nos transmite la linda, linda, ronda. Allá vamos. En español y en inglés, Linda Ronsted. Ay, miren cómo está vestida. Ay, por la junta. Ay, con sus trenzas. Ay, me encanta. Vamos a verlas acá. Miren su traje folclórico de mariachis. Mariachis. Esto es su cordito, ¿no? El Crucifijo de Piedra. Pero atrás están los mariachis. Y ella está con sus trenzas. Voy a hacer las trenzas. Lo que pasa es que ya me está creciendo bastante el pelo, ¿no? Bueno. Con unos cositos acá. Qué bonito. Y acá. Y acá. Y una bollera típica mexicana. Qué cosa más bonita. Cuando lo estaba queriendo, cuando lo estaba sintiendo, todito mío, lo vi partir. Me juró que he regresado, pero todo era mentira, porque ya su alma no era de mí. Me juró que regresaba, pero todo era mentira. Hizo esas desconexiones muy a Lola Beltrán, que ella admiraba tanto, tanto. Y que tan bien le salía a ella. Ella igual le daba su identidad, ¿eh? Después, qué pensé, porque voy a hacer otra reacción. En realidad ya la hice. Pero voy a dejar otra reacción cantando en inglés, porque tenía mucha intención. Me intriga de ver cómo es Linda cantando en inglés en su idioma de habla constantemente, ¿no? Porque ella cantaba en español, pero también cantaba en inglés. Y me gustaría ver cómo canta en inglés. Ya lo vi, pero no digan nada. Lo voy a poner después de esta. Entonces, quédense, porque es una dulzura. No voy a espabinar, pero una dulzura que es para comérsela. No se pueden creer. No se pueden creer. Sigamos. ¡Beltín! ¡Cabeza! ¡Frente a frente! ¡Falcetísimo! Tenía unos falsetes, tiene. Unos falsetes. Pero con una fuerza, con una longitud de aguante de aire. Este, costo diafragmático, que ella tomaba. Levantaba el diafragma. Tomaba. Y después, un aguante. Y una... Un vibrato parejo. Y divino. Que te dejaba mandíbula caída. Una cosa maravillosa, Linda, realmente. Y este corrido, yo he intentado cantar la mitad. Y realmente es de dificultad, ¿eh? Es de dificultad. Sí, sí. Sí, sí. Sí, no es la... Sí, no es la... Cuando me dijo de pronto Que olvidará su cariño Que no me quiere engañar Que no me quiere engañar Que no lo hizo roto Porque Él le decía que realmente no... Que realmente lo olvidara Porque no iba a ser una relación fructífera Entonces No quería... La veía buena y no quería engañarla Pero a ella, como le dolió Lo expresó con dolor Y rompió la voz en esa parte Rompe, desconecta Es... Tiene todo lo mexicano Tiene todo lo mexicano Y es impresionante Porque su voz Yo habiendo escuchado Era americana ya Guau, Dios mío Es como una mexico-americana No se puede creer Como tiene todos los recursos vocales Americanos Y también, también Los mexicanos Están incorporados Era como... Guau, guau Bienísimo Bienísimo En la torre de una iglesia Cuando la luz Nos alumbró Cuando la luna Y mira la luna Eso nos hace Estar en el momento Y vivirla Yo lo estreché Entre mis brazos Sí Con ganas de detener Pero el orgullo Me lo impidió El orgullo Me lo impidió Otra vez Orgullo Lo dijo A lo Lola, ¿no? O a lo Lucha Digo yo también Porque a mí Lucha También me vas a acordar Quizá ella era Fan de Lola Más que de Lucha Pero a mí me vas a acordar De las dos Porque las dos tenían Esa forma Yo siempre Nunca he centrado Nunca he centrado Soy un desastre Tenía Esas desconexiones Vocales Están bonitas Están bonitas Qué hermosa Que estaba la apuesta ¿No? Porque fíjense En esa época Es un lugar muy pequeño Vamos a mirar Perdón Mejor se va Es ahí Los mariachis Arriba de un escenario pequeño Es un lugar Muy intimista Pero ya con ese traje Y esa presencia Y cómo le va contando La historia Realmente es atrapante Es atrapante La voz de ella Es atrapante No sólo con su voz Sino con su forma De contar la historia Y ella Supongo que entendía Perfectamente la letra De lo que estaba contando Pero no era su lenguaje Natural No era su lenguaje natural Sin embargo No se nota Ya sólo en la frente De la iglesia Beltín Cabazo y Facete Cabeza mal divino O le decimos mal Nosotros Fui a implorar Fui a implorar Ante el Cristo Ya ahí Un agudísimo Al contemplar Mi tristeza Eso no lo había escuchado Nunca Yo en la versión Que había escuchado Que creo que era Mejía 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 No estaba esta parte así Al contemplar Mi tristeza Se fue para arriba El crucifijo El crucifijo De piedra Perdón Perdón, ¿no? No es lo mismo que ella Es esta Es un sí De la quinta Octava Si mi oído No me falla Me pongo esto Y no escucho el piano Soy un desastre Un sí De la quinta Octava Está quieto Ahí Cantando Como todo Bla, 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 bla Dios mío Está linda Rostro Dios mío Cómo llega Esta versión No la voy a hacer Yo hago la de Aceves Mejía Era más fácil Dios mío Cómo llegó hasta ahí Qué maravilla No, hay que hacerla más ¿Cuántas veces la vas a hacer, Marita? Vas a todos y ir a todos Sigamos Qué maravilla Bla, bla, bla Y bajó Se puso Y ahora Que maravilla Una belleza Aplaudámosla Por favor Qué belleza de versión Qué dificultad Te lo grabó Porque yo no he escuchado Tanta dificultad En esta canción No, para nada Porque una cosa es cantarla Yo recién tiré la nota Bueno, no Obviamente no se le parece En lo más mínimo Y otra cosa es cantarla Frente a público Y cantarla Cuando venís Haciendo toda la canción Donde venís con Graves Y venís haciendo falsetes Venís de pronto Haciendo una desconexión vocal Y de pronto saltar A esa nota Tan aguda Tan aguda Tan aguda Que es una nota lírica Entonces la tenés que cubrir No como yo Que salió Hay que ver si la tomó El micrófono Porque el micrófono este Está apto a Si sale todo Un agudo Que va a romper cristales Lo anula Si ven que está muda No fue mi culpa Yo la hice La nota Salió El micrófono dijo No está apta Para los oídos De los suscriptores Y los protege Gracias a Dios Tenemos ese beneficio Es así Es así Me salió Acá en el campo Hablan así Dicen Es así Es así Era una jota En el medio No sé en qué parte del campo Hay muchas provincias Pero hay En algunas provincias Se dice Es así Bueno Espero que les haya gustado La reacción Porque a mí Me encantó Linda Y después Les voy a Ya ahora Cuando voy a subir las dos Van a ver lo que es la otra Que también Ay Dios Vio que dulzura Cantando en su idioma No se la pierdan Acuérdense De suscribirse Y todo eso Pero primero Les voy a dejar Por si tienen ganas Siempre me equivoco Tengo que hacer Para este lado De ayudar el canal Que saben que acá Estamos explotados Estamos explotados Es una cosa Así como Y bueno Yo tengo que pagar Los gastos igual Tengo que pagar Los gastos igual Yo Por ahora No se me descompuso Nada Gracias a Dios Llegué A cambiar el estudio Y a renovar todo Con Con las Siempre con la gente Que estoy muy agradecida Con la gente Que fue Aportando al canal Y pude hacer el cambio Y renovar todo el equipo Que está tan divino Antes de que se arme Todo este lío Esperemos que no se rompa Nada Porque lo que se rompa No se repone más Es así Pero bueno Gracias a Dios Está todo muy bonito Pero el tema ahora Es enfrentar los gastos Está muy difícil La situación Está muy difícil Enfrentar los gastos Está muy difícil Los derechos de autor También Subir este Subir canciones Está muy difícil Subir canciones Realmente hay que cortarlo Cada 6 segundos O te lo bajan O no te lo monetizan Y realmente Si no me monetizan Una canción Yo no puedo Recibir ingresos Si no recibo ingresos No puedo pagar los gastos Y los gastos Son carísimos Realmente Entonces es un círculo vicioso Yo puedo tener algún video Que no monetice Pero tengo la mayoría Entonces mínimamente En algún lado Debo monetizar Gracias Yo agradezco Muchísimo A los colaboradores A la gente que ayuda A la gente que Pero en este momento No puedo Bueno Igual tengo todo muy bonito Ya no tengo nada Que Antes yo Yo juntaba Y si se rompía algo O si podía aportar Para Para Mejorar Las condiciones Del canal No me he ido De vacaciones Para nada Pero si he puesto Todo para mejorar El aspecto Del canal En tecnología Y en lo que sea Tampoco es De De la mejor Marca posible Sino Un punto medio Pero para que tengan El mejor sonido posible La mejor Los mejores La mejor calidad posible Pero Aporté todo Para el canal Pero bueno Ahora me toca Solo Cubrir los gastos Que tengo de impuestos De acá Y de Estados Unidos Y a veces Me cuesta alcanzar Tengo que poner plata Es impresionante Como Como A partir de 2024 El problema De Derechos de autor Que no te dan Ni tres segundos Y te salta Derechos de autor Y vos pedís Una impugnación Y te la rebotan Entonces No tenés muchas opciones Está difícil Está difícil Por eso es que Ven tantos canales Creo No sé Cada caso Cada caso es diferente Pero lo musical Por lo menos Está muy difícil Por eso es que Hay tanto Canal de chusmerío Y yo no quiero Caer en eso Antes que eso Lo sea Sinceramente A mí no me gusta Caer En chusmeríos Y en En ese tipo de cosas No es mi tema No es mi tema Ya veremos Qué pasa Así que bueno Los animo A que Si me pueden ayudar Me ayudan Si no Está todo bien Me voy a la cámara Uno Y lo que les pido Sí Es Una suscripción Para que el canal Aunque sea Vaya creciendo Y me recomiende Entonces De esa manera Si me recomienda Vuelvo a poner Porque se me fue Ahí no me han dado De nuevo A ver Cámara uno Ahí sale Si me Se suscriben Ponen campanita Cuanta más gente Suscripta Gente nueva Que se suscribe Más me recomienda Y bueno Ese tipo de cosas Esa gente Puede seguir ayudando Y se arma un círculo Compartan Pongan me gusta Hagan comentarios Todas esas cosas Me ayudan un montón Aunque no sea con dinero Sirve Con El compartir El compartir Siempre Si no puede uno Puede otro Y de esa manera Se va Realimentando Y puedo seguir Haciendo Esas cosas Aunque sean Desmonetizadas Pero bueno Lo puedo seguir haciendo A mi la verdad Que para mi Es un placer Más allá De lo monetario Pero necesito Cubrir los gastos Entonces bueno Necesito que aunque sea Un apoyo de algún lado Bueno Hagan un tuqui Que tanto quiero Y Les mando A mi amor Las quiero mucho Cuídense Chao Chao